hola qué tal enseñar seguimos en este jugando a fallout 4 parte 37 esta va a ser una nueva sesión de grabación para mí después de mucho mucho pero mucho tiempo desde el capítulo anterior para acá he jugado bastante fuera de cámara es sobre todo recorrido una y otra y otra vez los mismos lugares cuando se vuelve a recargar de enemigos no por ejemplo la planta corvega esa planta este siempre después de un tiempo de que yo la limpio que aparece la palabra clear de abajo que es de que ya está terminados aquí ya que no queda ningún enemigo a los días este de juego se vuelve a poner otra vez como si estuviera lista para volver a explorar y volver a lootear todo entonces he estado looteando bastante recursos sobre todo para ya ven que siempre estoy enfocado que siempre en lo que es la comunidad de aquí de nueva sanctuary hills y les quería mostrar lo que he hecho este capítulo creo que será de actualización para volver a estar todos al mismo tono de lo que yo he jugado fuera de cámara y donde nos hemos quedado en el capítulo anterior no así les quiero mostrar cómo se ve desde lejos ahora nueva sanctuary hill no es la gran cosa no pero si he tratado de que se vea una ciudad ya más como se puede decir más elegante y más que atraiga más gente como si eso funcionara no son puras cosas visuales pero vean la notarán que ahora tiene un unas lucecitas ahí enfrente que dice nsh nueva sanctuary hills hay los colores de los estoy aquí parado ser de hecho estamos cerca de entrada al refugio 111 donde recién empezamos nosotros la historia y vean así se ve sanctor y hill o una sanctor y hills así para allá para ver cómo está la instalación eléctrica hay los colores de la de las letras cualquier coincidencia con los colores de mi bandera de mi país bueno ya fue casualidad este así es más o menos intenté buscar el color de la bandera de méxico verde blanco y rojo con el simbolito del águila pues en este caso sería la parte de la escena de aquí de la de las letras estas letras es de nueva sanctor y hill nueva sanctor y hill entonces estos son los los cuadritos que permiten hacer dibujos letras y demás cosas pero te iguales me pasa a medianoche creo deja ver qué hora es 2 de la mañana si ahorita ya la gente está dormida en cuanto a los bares o lobo tiendas ya tengo estos estos son los máximos bares los nivel 3 estos ustedes los obtienen entrar aquí en el modo construcción se van a las tiendas y aquí por ejemplo en el en el típico vendedor de cualquier cosa esta latina nivel 1 y yo ya puse la nivel 3 este me costó 1500 corcholatas la inversión 5 de madera y 3 de acero no ocupaban también el nivel 2 el el perc de carb collector y el nivel 2 de local líder lo que ya también los tengo en ese nivel de hecho tengo todas las tiendas salvo la de armaduras aquí está la tienda de armas entonces ya por esta como les digo por ser tan tarde ya la gente está dormida así que me falta la tienda de arte de armaduras que sería esta el nivel 3 que me cuesta 3000 corcholatas el problema está en que apenas alcanzó a conseguir esa cantidad no eso sí he batallado un poco con el dinero pero porque como les digo todas las armas que ya yo me consigo luteando a los enemigos no las vendo sino que las las reciclo y alcanzó a conseguir bastante buen material porque también yo bueno ya también he subido bastante nivel fuera de cámara soy nivel 27 creo muy diferente a como nos quedamos en el capítulo anterior que ya saben que no me acuerdo qué nivel era hoy es un nivel 27 a la mitad ya en camino al 28 y me propuse sacar el scrapper no este no es este en nivel 2 con este nivel 2 que es el máximo que puede alcanzar este despert se obtienen muchas más cosas de cualquier cosa que ustedes deshagan entonces por ejemplo yo antes por decir un ejemplo una pistola de milímetros cuando la desensamblada me daba no sé 3 por decir un número 3 de acero no bueno ahora cuando la desensamble me da acero me da cobre me da más materiales no solamente porque tengo ese perk de el scrapper también habrá notado ahora el el edificio aquí el edificio principal que es la torre residencial de aquí de la gente lo amplí todavía un piso más porque ya tenemos ahora yo te voy a explicar cómo lo hice verán que tengo 30 habitantes aquí en santoregid no tengo 30 habitantes está produciendo 46 puntos de comida hay 46 puntos de agua 63 de energía 100 de defensa y 39 camas una felicidad de 72 y el tamaño ya estamos llegando le casi al final entonces con una población un poco más grande que conocemos quedan capítulo anterior o bueno no así está es el primer piso de la torre habitacional está este el segundo piso que nos cuenta acá por ahí no la gente se trata repartir y para el tercer piso porque me da bastante flojera rehacer todo aquí la habitación lo que hice fue mejor hacer una entrada alterna no para el tercer piso entonces la entrada al tercer piso tiene que subir estas escaleras después suben estas otras y acá arriba está el tercer piso donde también verán que ya hay gente durmiendo además de esta torre habitacional ya hice esta nueva torre también de dos pisos por probablemente en un futuro sea nivel de tres pisos pero al menos por ahora están en dos pisos no ya también verán que hay gente cita por ahí en serio tú vienes de aquí de aquí está pensé que venía de aquí de solitario aquí más gente arriba la gente como que le gustan los segundos pisos mira entonces eso eso en cuanto a la población entonces ya tenemos dos torres de habitación me encanta esta porque sea impresionante y le podría seguir subiendo más pero no sé es de hecho que ahorita porque ya está el juego los acomoda de manera automática cuando cuando viajo por ejemplo el juego los acomoda pero cuando estoy aquí yo y que veo que solos empiezan a subir aquí como que los npcs tienen un problema para subir y de hecho se quedan atrancados aquí se quedan esperando pasan horas horas amanece y ya como que vuelven otra actividad pero entonces si no creo que haga otra torporalmente sale su un piso más y si logro meter más gente bueno lo haría a través de el otro espacio que tenemos aquí afuera que sería ese de ahí aquí tenemos este plataforma para construir casa así que tenemos 30 habitantes hasta ahora puedo creo que puedo meter más pero eso va a ser una inversión fuerte no entonces sí está complicadillo en cuanto a eso otra cosa que cambiado como les digo este capítulo probablemente no sea de mucha acción sino más que nada de actualizarnos no en cómo vamos aquí no es por motivos de rol y según un lugar para bañarse y un lugar para necesidades no también porque pues no se nos así creo que la gente pues llega y trabaja despierta come duerme compra pero y las necesidades fisiológicas donde quedamos bueno ahí puse este pequeño cuartito arregle un poco para hacer más este como se puede decir para tener mayor control de las de las producciones verán que ahora lo dicen hileras aquí está una hilera de los rasos grain una hilera de zanahorias una hilera de maíz una hilera de multifrut una hilera de sandías una hilera de teiros y por aquí puse más zanahorias y aquí están los grados que son las calabazas está optimizado para que sea solamente la mínima cantidad de gentes las que atiendan todo este lugar hay un promedio de 6 puntos que van a usar los habitantes un recolector va a tomar seis puntos de recolección de comida para juntar entonces por ejemplo esto creo que dan medio punto entonces un solo recolector podría juntar 12 porque porque sería medio medio 1 medio y medio 2 entonces así hasta 12 esta tipa nunca duerme la la anciana de las de las drogas así que eso también para lo que fue la déjenme apagar esa radio porque me va a saltar el copyright aquí tengo uno verdad te dije que sanctuary crecería la visión nunca miente para lo del agua aquí tuve que ingeniarme las bastante porque decidí utilizar nuestra fuente natural de agua que es esa agua irradiada de ahí del río ese de ahí y puse una planta extractora que es esta de acá aquí la ven puesta ella ahí está produciendo agua el problema estaba en que las buenas y aportes después le voy a presentar que la señorita que la no integrante de la de la party estos los puse recientemente pero antes no había energía salvo aquel y el otro que está llano entonces lo que tuve que hacer es empezar a tirar líneas de cable los cables tienen una cierta limitante entonces verá que por ejemplo aquí puse un poste entonces aquí este límite máximo que alcanzaba este lugar y ya de aquí tiré otro para acá y de ese poste ya tiré otro para allá y ese poste lo bajé aquí aquí hay otro poste y de este poste le da directamente aquí no a la toma de agua está creo que daba 40 puntos de agua entonces está y un par que tengo ahí de puro adorno como para darle el rol no de que hoy si está una cultivo como que si tomaran agua de ahí no dejé puesta esta que está acá por ejemplo esta de aquí y creo que una que está la pura entrada de la casa como para si llega una mucha imaginación mía no imagínense que llega un superviviente así todo sediento no y lo primero que puede encontrar aquí es agua pero realmente no no ni esta ni la que está ahí en la granja son necesarias esas bombas de agua eso en cuanto al agua la comida pues bueno ya como les digo está perfectamente catalogadas y por líneas y exactamente la mínima necesidad de habitantes para poder atender esto están todos cubiertos bueno todos estos generadores gigantes son los generadores más grandes dan 10 puntos cada uno esta basura solamente fue por mi maldito adorno de la entrada solamente no era necesario tener tantos el problema hasta que cada cuadrito de estos consume un punto de energía entonces si contamos los cuadritos son bastantes en ti es lo malo no por desgracia cada cuadrito requiere un punto de energía o sea no es como los focos que requieren energía no este requería un punto entonces ahí está ahora como como hago para el parpadeo no verán que está parpadeando para hacer que sea más atractivo vean parpadea se apaga parpadea son dos segundos de prendido y un segundo apagado bueno eso se hace a través de me creé mi supercomputadora que cala vamos a ponerla no me equivoqué déjeme ponerla mi escalera multiusos que la sigo usando desde que la creé ha sido la misma maldita escalera vamos a poner mi escalera multiusos esta es la misma que he usado desde que empezamos la serie ponerla aquí multiuso la tipa ok entonces primero que nada para el parpadeo ocupamos este poste que es un poste de intervalo si fijan dice interval switch ok entonces con él automáticamente él hace la acción de parpadear o sea de mandar señal cortar señal mandar señal cortar señal pero para configurar el tiempo de los prendidos y apagados me tuve que crear esta computadora esta es mi computadora personal super moderna una i7 con 12 gigas de ram tarjeta de video la más poderosa bueno esta es la computadora que hay aquí en new vega en fallout 4 perdón me recuerda mucho saben que hay y es medio infantil no pero había una criatura que se llama los padrinos mágicos y el papá de timmy le hizo una computadora con con chatarra la fuente de poder era una ardilla que andaba haciendo giraba así una una ruleta bueno es parecido verán que es una máquina de escribir con unos circuitos que sacan chispitas una pantalla así toda fea y bueno si usted se cae en la computadora y lo conectan a cualquier fuente de energía y ya con eso cualquier interacción que tenga uno de los mecanismos la computadora lo detecta entonces vean entramos aquí a la terminal esta es mi supercomputadora con un monitor de de 32 pulgadas como les digo 1 i7 12 gigas de ram verán que al ser conectada directamente me detecta dos cosas el control de los focos y el switch el control del intervalo entonces este es para si quisieran hacer un panel enorme podrían hacerlo de un solo color así que aquí podrían ponerle que les cambie el color por ejemplo o poner colores aleatorios y el otro sistema que detecta mi computadora es el control del intervalo el switch de intervalo que es el que ese poste que hace enviar, cortar, enviar, cortar entonces aquí por ejemplo yo lo puse a que los el tiempo en encendido esté dos segundos nada más ahí está tiene hasta 10 segundos máximo y el tipo de apagado le puse un segundo nada más ahí está mi computadora es súper veloz súper potente es una computadora de la NASA esta basura bueno logro esto ahí está vean ya como va amaneciendo pues ya no se nota tanto pero si de noche se ve increíble así que eso en cuanto a la computadora y el sistema de intervalo ¿qué otra cosa ha crecido? bueno estas tiendas tienen asignado un habitante y me están generando un recurso ¿no? me están generando dinero colcholatas creo que ya las junté déjame ver si ya las junté no sabe si ya junté las colcholatas que tienen aquí pero genera bastante creo que un día de trabajo me genera 250 300 colcholatas en promedio entonces realmente de 30 personas que vivimos aquí serán unas 6 las que trabajen aquí en el en la granja de ahí pues serían 1 2 3 4 5 serían 11 personas las que estuvieran ocupadas yo dije oye ocupo generar más recursos ¿qué hago? bueno si ustedes crean estas mesas ahí está mi otra mi otra compañera mujer llamada Piper este si ustedes crean estas mesas y le asignan a un a un habitante aleatoriamente les va a estar generando cierta cantidad de recursos ¿no? el tipo se ve como que le empieza así como a soldar por aquí a veces se pone como a rondar por ahí como si estuviera haciendo una búsqueda de artículos ¿no? y eso les va a generar aleatoriamente aquí no porque esta se fijan no tiene ninguna interacción le estoy presionando el botón y no interactuó con nada pero en la en el inventario de aquí de la mesa de crafteo o de todas las estaciones todas las estaciones se comunican ¿no? esta esa esta esta y esta se comunican esta es la de drogas esta es la la normal la de armas la de armaduras la de cocina ¿no? todas se comunican todas el mismo inventario entonces todo se va guardando aquí en la sección de junk por ejemplo que es esta ¿no? aleatoriamente empiezan a generar no sé por ejemplo un punto de asbesto por ejemplo un punto de cemento vidrio cobre acero madera no sé es aleatorio ¿no? entonces mientras más personas tengas trabajando es mayor la cantidad de cosas que te dan entonces verán que puse una buena cantidad de mesita aquí hay otra para la gente que no esté ociosa ¿no? aquí hay otra aquí hay otra y creo que eso fue todo así que ahí está la tratando de poner a la gente a trabajar me falta como les digo una mesa pero lo voy a crear ya que junto un poquito más de dinero bueno son 30 habitantes aquí en Sanctuary Hills o Nueva Sanctuary Hills y otra comunidad que ya está creciendo mucho es Tempain Bluff Tempain Bluff perdón tiene 20 habitantes nada más está creciendo bastante y probablemente no crezca mucho porque en sí el espacio del del asentamiento chico entonces yo creo que con 20 va a quedar bien una que sí creo que va a tener oportunidades de crecer mucho sería Starlight Driving que era ese lugar donde estaba como un cinema que estaba así irradiado de hecho si ustedes quitan los tambos de material radioactivo el agua ya no es radioactiva entonces ahora hay 11 habitantes nada más pero probablemente esa sea mi siguiente expansión de gente de mayor cantidad de población esta es una que acabo de liberar que es esta Taffling Bothouse recién la descubrí maté a la gente que estaba ahí esos riders y ya quedó hay muchos asentamientos que no me los dan de misiones hay muchos que los he descubierto por ir y ese es uno de ellos así que bueno eso en cuanto a Sanctuary Hills una torre de 3 pisos otra de 2 ahora como basura logré meter 30 personas si hemos hablado de un poco de lo que era la cantidad de habitantes bueno y probablemente esto ya lo habían visto déjenme guardar mi escalera de multiusos ok ya habíamos dicho que bueno se basa en el sistema de carisma el carisma base que tengan ustedes más 10 puntos que el juego te regala eso hace la cantidad de habitantes que pueda tener un asentamiento lo que yo hice fue primero que nada buscarme la máxima cantidad de carisma que yo pueda tener en atuendos entonces por ahí no me acuerdo si lo tenía aquí en mi casa o lo guardé no me acuerdo pero hay un traje que me regala hasta ahora el que yo tengo es uno que me regala dos de carisma que se llamaba como era black sweet algo así un traje negro tengo un montón se verán que he andado por aquí por ahí tengo un montón de cosas legendarias como se llamaba mi traje es un traje negro no lo hay tengo un montón de vestidos también creo que una era la no porque en un principio utilicé la esta lo que es la peluca que te da uno de carisma pero también me encontré por ahí un mira este vestido te da dos también donde dejé mi ah no me acuerdo donde quedó donde quedó mi traje negro tenía un black sweet ah mira este clean black sweet y me faltaría un gorro que creo que lo tenía guardado por acá no si debo de guardar todos mis porque esto va a servir para meter más gente en los poblados creo que aquí me quedó el gorro no este de endurance este no es pero bueno más o menos para que vean cómo me veo con el traje este soy yo soy yo los lentes que traigo también estos ya dan también un punto de carisma entonces sería el traje más los lentes más un un sombrero así lo hallo y lo que hice fue juntar eso como les digo la carisma base para que me vean completo es que si les cuento lo van a decir ah pero no no lo tenía no si lo tengo pero no me acuerdo cuál era el sombrero que te daba otro punto más de carisma haciendo ando rasguñando la carisma formal hat este es este es formal hat ahora sí mira todo un galanazo ya nada más lo que es ser galanazo bueno lo que hice bueno fue primero ponerme esto esto me da un total de 10 de carisma porque bueno recordemos que no tengo la carisma así el máximo yo de manera natural tengo 6 de carisma entonces sería 4 puntos que me da a través del este sería 1 3 4 entonces con eso estaría juntando 20 personas máximo entonces yo así como estoy puedo meter en un pueblo 20 personas pero también está las drogas hay una droga que se llama metans metans de de uva esta esta belleza te regala 5 puntos de carisma y aparte te da 10% más de mercadeo por 8 minutos esta droga se hace con hoop flowers metans y whisky entonces lo que hice fue aparte de esa droga porque estuve leyendo que que pasaría si yo me tirara solamente esa droga o sea muchas veces porque de hecho ya tengo varias por aquí las tengo guardaditas para mi futura expansión de otro asentamiento aquí ya estuve cocinando tengo 3 tengo 3 más entonces sería segunda porque había un poco de confusión en los foros donde yo leí pero por ejemplo unos decían que si si te puedes meter la misma droga una a una y otra vez y otra vez y otra vez entonces se van estaqueando entonces yo sería 5 más 5 más 5 debería juntar 15 en un solo en una sola comida de esa de esa droga pero por ahí entonces decían no solamente deben de ser cosas que tengan el nombre diferente y eso fue lo que yo hice me cociné unas grape metans que dan 5 hay un vino que se llama G E W E Y algo así y ese vino te da 2 puntos de carisma más después me metí una cerveza o sea una cerveza normal esa te da un punto más y después me tomé otra cosa y me daba otro más entonces así fue como yo logré juntar hasta 31 nomás que aquí cometí un error yo y tuve que se me bajó a 30 pero este yo antes tenía o sea tenía un habitante más tenía un habitante más que creo que fue porque los habitantes también me los cuenta a mis seguidores aquí por ejemplo tengo a a Dogmeet está por ahí está Piper por ahí también está Kate que está mi nueva seguidora y por ejemplo Preston lo mandé a otro pueblo para que no me lo cuente como habitante de aquí de hecho creo que fue culpa de Preston así que Preston es el habitante 31 va a haber un fallout o qué entonces mira esta es mi nueva doctora con esta tienda esta es la mejor tienda de todas porque con esta me permite desintoxicarme me permite curarme a un coste si no pero bueno igual ya tengo donde donde llegar entonces bueno el chiste fue de que me metí drogas diferentes me metí las las metanesas de uva me metí cerveza me metí vino el traje todo junto me juntó bastante ah ya sé es el efecto este de muy brillante este es otro tipo de tormenta una tormenta que casi no te deja ver nada está muy brillante la basura y me encanta este efecto probablemente sea una tormenta de arena así que bueno esa fue la manera en que yo pude meter 30 habitantes de aquí estoy pensando hacer una prueba y voy a cocinar muchas de esas great bettans y me la voy a meter hacer unas 5 por ejemplo para que me dé 25 puntos de carisma y el chiste sería meter serían 25 más 10 yo podría meter 35 habitantes supuestamente déjame por ahí me te robo porque siento como que me da frío entonces ahí está toda esta mi ropa ya por fin completé no sé si esto ya lo había mostrado en el capítulo anterior pero completé ya mi traje de combat armor y aunque no se ve si eres una chica salvaje aunque no se ve en mi brazo izquierdo donde tengo el el big boy tengo puesto una de la armadura que sigue a la combat armor que es la armadura de sintético que es este es una armadura legendaria esta se llama martyrs resin synth left arm si mi salud baja a 20% o menos por un efecto como de tiempo congelado como max pain que es el tiempo de bala bueno así este entonces ya tengo esa parte de sintético ya lo tengo y tengo lo demás todo de combat armor aquí está la pierna pierna el brazo derecho la pechera y el casco que ya también me salió un casco de combat armor y alcancé a ponerle también una para ella solamente me faltaba creo que la pierna donde está tu pierna le falta una pierna ella donde está le falta la pierna derecha creo le falta la pierna derecha esta mujer bueno entonces como les dije como les había dicho al principio esto es un video de pura actualización otra cosa que hay que actualizar es el origen de esta mujer esta mujer esta señorita llamada Kate que tiene un bonito acento así como británico es un inglés un poco más fuerte al típico inglés americano bueno esta señorita se acuerdan que había habido un mapa un lugar en el mapa que se llamaba la zona de combate bueno yo me metí ahí y si era un lugar de peleas pero no donde yo podía participar era un lugar de peleas ilegales y cuando los riders me vieron me empezaron a atacar así que los maté a todos ahí un poco batallando me metí drogas para poder soportar porque eran muchos era la zona de combate era aquí entonces cuando ustedes mataron a todos los riders quedaban dos sobrevivientes era ella ella no los ataca y era un tipo que era como su manager ella es buena peleadora entonces él la ponía a hacer combates ahí con los riders y por salvarla de ahí se nos agregó como seguidora ella usa una escopeta vean trae una escopeta de doble cañón esa es la arma de la tipa y ahora la estamos usando de seguidora ella porque ella tiene la hermosa habilidad de abrir cofres con cerraduras entonces hasta los nivel maestros batalla si pero ella los abre por eso verán que déjenme mostrarles ahí le había pasado hace poco le pasé 30 no 50 de estos pasadores de pelo estos poppins le quedan 26 porque empezamos a abrir los cofres que yo me acordaba que había visto y que los iba dejando pasar porque eran expertos o maestros y esos no los puedo abrir todavía es más de hecho creo que ni los avanzados puedo abrir entonces ella si puede usando poppins míos pero ella puede abrirlos entonces por eso la ando usando ahorita a ella no se me ha olvidado Piper ni Preston ni Cosworth ni Dogmin pero bueno ahora estamos usando a ella ahora después de un tiempo y ella se me hizo un poco difícil porque no es la típica señorita así tierna amable buena gente no esta tipa es salvaje esta tipa es drogadicta esta tipa si yo hago buenas acciones ella está a mi lado ella se enoja ya ven que yo siempre he tratado de ser una buena persona aquí en la comunidad y por ejemplo hay una me encontré no sé un asentamiento ahí de unos tipos que ayúdenos que nos quieren estafar o nos quieren robar y yo porque los ayudé esta tipa se enojó conmigo pero bueno he estado a ella le gusta que yo abra cosas creo que le gusta que tome drogas le gusta que le gusta que yo mate gente hacia porque porque si y le gusta que me robe las cosas de los cosas con cerradura entonces juntando una buena cantidad de cariño con ella vamos a decirle cariño me habló de ella misma ella siempre había sido muy cerrada ella siempre decía que yo la estaba usando como esclava que no había amistad y todo eso después de un tiempo ella me dijo oye quiero hablar contigo y ya pues me dio una conversación en la que ella decía que desde muy niña ella se ha estado metiendo psycho una de las drogas de aquí y que con el paso del tiempo le ha desarrollado dolor que le causa dolor y que ya lo quiere dejar entonces me dio un juez y es el que vamos a hacer en el capítulo siguiente me dio el juez de intervención benigna y resulta ser que le preguntamos en la conversación de si había una manera de desintoxicarse bueno hay una manera fácil que es comprarte hay una bebida de hecho la puedo la puedo cocinar yo que se llama como se llamaba no mentiras está en la misma mesa de drogas hay una para desintoxicarse hay una que venden que es muy cara que se llama adictol pero hay una que se puede hacer que se llama yo creo que es esta refreshing beverage remueve todas las radiaciones y cura adicciones hace las dos cosas pero verán que ocupa un montón de recursos pero bueno ella dice que está tan ha intentado con doctores pero dice que es tanta su adicción que ya no tiene solución salvo un doctor o una persona que vive en el refugio 95 entonces en el próximo capítulo vamos a pegar una buena aventura tengo aquí un punto ya desmarcado porque verán que traté de investigar un poco pero no tanto entonces investiga más o menos de las zonas donde ya habíamos conocido si yo por ejemplo conocí la zona de combate intenté buscar por aquí si conocí Diamond City intenté investigar por acá hubo otras misiones que por ejemplo eran misiones misceláneas que me llevaron a puntos muy lejanos como acá como acá como acá arriba entonces eso sí pues ni modo no tuve que ir corriendo para allá pero verán que para acá lo más cercano es este punto así que en el próximo capítulo vamos a ir a hacer la misión de nuestra nueva seguidora llamada Kate le voy a hablar para que escuchen cómo habla no sé si verán un poco el tono del inglés más raro no vean tus pensamientos entonces ¿dónde estamos para el próximo? tus pensamientos lo que no le daría para un buen oído bueno no sé que no soy niñera no sé no sé no sé pero sí es un inglés muy diferente al inglés americano el inglés americano es como es un inglés muy muy flojo lo voy a decir porque no pronuncia todas las palabras como debe de ser y por eso cuando tú escuchas a un inglés británico que pronuncia todas las letras como es no lo se te hace un poco raro así que vamos a usar nuestra británica amiga Kate para ayudarle con su misión de aquí dice el resumen Kate me ha confiado que su dependencia al Psycho le está tomando parte de su salud necesito llevarle el refugio 95 y curarle su adicción antes de que sea demasiado tarde así que eso vamos a hacer con Kate que es la misión que me dio ella porque ya confía en nosotros verán bueno ya para terminar ahorita rápido que ya se me fue todo el video en mostrarles lo que he hecho en Sanctuary Hills pero me gustó esta zona que hice porque aquí si miran en la noche tipo 8 10 de la noche cuando la gente sale de su trabajo su trabajo forzado porque la gente tiene que trabajar para vivir aquí pero aquí la gente aquí todas estas bancas están puestas específicamente para que la gente se pueda sentar y que les ponga así como la mesa aquí de lado y la gente lo que compra la comida del bar de aquí este tipo vende comida se sienta y se llena o sea es increíble aquí se llena así de somos 30 personas bueno salvo Codsworth y el perro y el brahman toda la gente viene y se sienta aquí así que eso que bonito ese inglés que bárbaro así que vamos a llegar por hoy más adelante iremos a hacer la misión de Kate la nueva seguidora que tenemos ahora aquí en la party gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima